Muy buenas chicas, chicos, soy JMI Bienvenidos al circuito de Fuji 30 minutos de carrera por delante Y espero que os guste Estamos con los Renault Clios Es la copa Renault Clio Y a ver que tal se comporta este cochecillo 30 minutitos de carrera Va a estar muy, muy interesante A ver si me puedo colar por aquí Va a quitar alguna plaza Vale, he salido muy, muy bien en esa curva Tengo que coger el interior Ha frenado muy brusco No os preocupéis por estos contactos La Renault Clio es muy, muy normal De hecho es tan normal que en el circuito de Jarama Yo he visto volcar un Renault Clio En la curva de la S Donde están las gradas Y siempre, siempre ha habido Un poquito de contacto A ver si podemos quitar aquí alguna posición Despacito ¡Buah! Se ha quedado parado ese coche ¡Gracias! ¡Gracias! Uff, ese contacto muy malo Quería salir por el interior Ahí pillándole bastante Distancia, pero no Distancia, pero no Se me ha ido ahí, ¿eh? Los prismáticos Los prismáticos Vale, vamos a ver los datos Ahora en la recta A ver si ahora me sale bien Más o menos Vale, voy en la posición número 17 Pero quedan 26 minutos de carrera Distancia, pero no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Posición 15. A ver si me puedo hacer a este también. A ver si me puedo hacer a este también. A ver si me puedo hacer a este también. Bueno, pues ahora hacer un poquito de tiempo e intentar coger a los que llevo en la parte cercana. Y a ver si podemos seguir haciendo algunos adelantamientos. A ver si me puedo hacer a este también. Vale, va a estar un poquito complicado coger a los que llevo enfrente. Cuando tenemos un rebufo. Más o menos bien, pero sin el rebufo. Vamos. 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 Esta curva siempre se quiere ir el coche. Aminora para que no te sancione. En serio, yo creo que no he cometido ninguna penalización. Vamos. 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 Muy bueno la frenada. Ha servido para hacer un adelantamiento bastante limpio. ¡Hum! ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos ahí allá! Parece que nos ha roto, parece que nos ha roto Madre mía, chaval Posición 16 Vale, voy a tener que ser bastante agresivo No, tío Tengo que dejar pasar Qué mal, bueno, pues ese trompito Lo tendré en cuenta para un futuro Para que no vuelva a acometerse Y ese piano, bueno Al parecer he pistado el piano La rueda trasera se ha ido un poco Y el coche se ha ido Casi me vuelve a pasar lo mismo por el piano Resbala mucho Venga, venga, venga Vale, un poquito de contacto Sin problema Madre mía, estricto, eh El sistema de penalización Venga, venga, venga Vale, 15 minutitos Vale, chicos He cometido un error Pero la carrera está interesante Otra vez, tío Qué pena, eh Iba ya en la posición 13 o 14 Y a costa de De ese trompito He perdido muchas, muchas Muchísimas posiciones Y de hecho Vamos mal De ese trompito De ese trompito ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si podemos darle caña a uno de estos Vale, no se ha roto el coche La carrocería del golpe que he tenido antes Es lo que he estado mirando ¡Suscríbete al canal! 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 Va, tío, otra vez, tío. Bueno, vamos a ver, quedan siete minutos y voy en décima posición. ¡Uh, se han tocado, se han tocado! ¡Oh, se han tocado! ¡Oh, se han tocado! ¡Tío, pero si eso es legal! En serio, no te deja utilizar lo que son los pianos para salir rápido. ¡Oh, se han tocado! ¡Oh, se han tocado! ¡Oh, se han tocado! Bueno, chicos, con cuatro minutos y no cometo errores, debería de terminar en esta posición porque ya coger a los que están allí al fondo, que ni siquiera los veo. Sería totalmente, básicamente imposible. Posición octavo, recemos por los que tenemos delante que tengan algún accidente o algo. Y así, por lo menos, no, pero la carrera está muy guapa, eh, está muy guapa. ¡Vale, tres minutos, tres minutos. ¡Vale, tres minutos! ¡Qué pena el trompo que me he marcado aquí, tío! ¡Vale, tres minutos! 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 ¡Suscríbete! Vale, chicos, creo que no da tiempo a esta vuelta y a otra más ¡Suscríbete! ¡Eh, eh! Me he despistado mirando lo que es el cuadro de información del coche Seguimos en octava posición Me lleva más de 8 segundos el vehículo que tengo enfrente ¡Madre mía! Las ruedas a 240 grados Pues ahora la frenada... ¡Ah, bueno! Se ha terminado Pensaba que me iba a dejar de hacer una vuelta más Pues no, se ha terminado ahí Pues nada, chicos Había terminado en octava posición No está mal Tampoco es la mejor posición Si no hubiese tenido ese trompo Podría haber optado a estar entre los... Yo digo que entre el quinto Cuarto A lo mejor tercero Primero imposible Segundo imposible Pero entre estas... Tres posiciones Yo creo que sí podría haber terminado La verdad es que está guapo Lo que voy a decir El sistema de... De transmisión Que tiene lo que es este juego Y bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos ¡Adiós!